Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Timo! ¡Deja de hacer esos sonidos! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué pasa fuera? ¿Timo? ¿Por qué estás hablando tan cerca al micrófono? ¿Por qué eso te gusta? ¡Timo! ¡Timo! ¿Quieres luz verde en tus videos? ¡No! ¡No! Dime ¿Quieres no, verdad? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿No quieres, verdad? ¿Pero cómo ahora estoy haciendo algo bonito? ¡No estás haciendo nada bonito! ¡Mira, mira, ven! ¡Acércate! Acércate, ven, ven, ven ¿Qué? Ponme el oído, te voy a decir algo ¿Qué? 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 ¡Espérate! ¡Mira, mira para abajo! ¡Vamos a bajar esto! ¡Pero yo sé ti! ¡La distancia! ¡A dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi papá? ¿Mi papá? ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¿Por quién es tan tonto? ¡MEN! ¡Te voy a decir otra cosa! ¡MEN! Espérate, que se me acaba de malograr esto Ahora sí ¡Y ahora sí! ¡Ven, ven! ¡Te voy a decir algo bonito! ¡Vomitan ese pauser! ¿Qué? ¡Ven, ven! ¿Qué? Me acerco ¿Por qué hablas así? ¡Me das miedo! ¿Por qué? Hoy estoy muy... ¡Venga! ¡Timo, deja de hablar así! ¡Me das miedo! ¡Me da más arriba! ¡Mi papá te hablaba así! ¡No! ¡Deja ahí a mi papá! ¡Deja ahí a mi papá! ¡Cierra la puerta! ¡Tonto! ¡Timo! ¡Yo quería saludarlo! ¡Hoy día estamos en una... ¡Deja de volarte, mi papá! ¡Hoy día estamos en una pijamada! Solamente tú y yo Solamente estamos los dos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Somos los mejores amigos en una pijamada Eso me acuerda las historias que mi papá me contaba ¿Las historias que no tienen un cuento de libros de historia? ¡Eso no cuento! ¡No cuento de libros de historia! ¡Timo! A ver, cuéntame una historia Por favor Mira, te voy a contar una historia Cuéntame una historia Mi papá y tu tía están en una pijamada Ajá Ajá ¿Y? Ya me aburriste ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Es de noche y me voy! ¡Me voy! ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué? ¡Mora! ¿Por qué te vas sola para la calle? Porque es una pijamada y puedo hacer lo que quiera No, las pijamadas son dentro de la casa, ven ¡Ah, eres un tonto! ¡Las pijamadas son dentro de la casa! ¡Ya! ¡Ya estoy dentro de la casa! ¡No he terminado la historia! ¡Ay, me estoy durmiendo volando! ¡Ahora sí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven que cuento la historia, Mora! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¡De pronto la historia me aburre a mí! ¡Es una tontería como tú! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¿Y mi papá? ¡Sí, tu papá! ¡Adivina! ¡Adivino! 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 ¡No adivinas! ¡Adivino! ¡Mora quiere ir a hacer pipí! ¡Mora! ¡Mora se olvidó de ir al baño! ¡Mora! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Crucen los pies! ¡Mual ya los tengo hace rato! ¡Ya! ¡Ya están cruzados! ¡Mira mis piecitos! ¡Ya ven! ¡Están cruzados! ¡Mira mis piecitos! ¡Están cruzados! ¡Ya se ven! ¡Sí! ¡Alerta! 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 ¡Hace tiempo no escuchaba esa alerta! ¡Alerta! 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 ¡Hace tiempo no escuchaba esa alerta, Timo! ¡Yo tampoco! ¡A ver! ¡Acá está alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Somos súper bebés con la súper pijama! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta policías hay! ¡Hasta policías escuchó! ¡Se escucharon hasta policías! ¿Qué? ¡Es una alerta con efectos de salida! ¡Ya! ¿Qué pasó, alerta? ¿Qué quieres? ¡Alerta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hala! ¡Me bajé a la alerta! ¡Ahora te cargaste esa alerta! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡¿Qué quieres, alerta? ¡Dinos rápido! ¡Qué misión tienes! ¡Muy importante! ¡Uy! ¡Tengo un jacuzzi! ¡Muy importante! ¡Un jacuzzi! ¡Ven, Timo! ¡Venga al jacuzzi conmigo! ¡Muy importante! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Eso me hace acordar a una historia de mi papá! ¡Ay! ¡Ya lo quiero! ¡¿De qué pasa, alerta? ¡Ay! ¡Hala! ¡¿Qué pasa, alerta? ¡Dinos, deinos que tiene la alerta! ¡Me da río! ¡Espera que la alerta no le gusta que se rían mientras él habla! ¡La alerta también quiere ir al baño! ¡Hace pipí! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Qué alerta! ¡Dí rápido! ¿Qué quieres? ¡Me está riendo, tonto! ¡Alerta! ¡Está atacando Mora! ¡Punto! 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 ¿Punto qué? ¡Punto! ¡A ver! ¡Está atacando Mora deforme! ¡Qué tonto es la alerta, ¿verdad, Timo? ¡Hala! ¡Un poquito! ¡Ven, dame un abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Eso me puede abrazar! ¡Ay, acá! ¡Ay, a ti ya me tienes harta con tus historias! ¡Y tenemos que ir a derrotar la alerta! ¡Exactamente! ¡Hala! ¡Me tira! ¡Exactamente! ¡Tienen que ir a sal... ¡Tienen que ir a sal... ¡Tienen que ir a salvar el mundo! ¡Tienen que ir a salvar el mundo! ¡Tu tía Lion! ¡Hala! 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 ¿Qué? No dijo nada, no sé... ¡Vámonos, Timo! ¡Vámonos! ¡Tenemos que ir! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! Hace tiempo que no salvamos el mundo, Timo... ¿Te acuerdas? ¡Es el último que nos cuenta la primera de la historia! ¡No sé qué, no! ¡Vámonos! ¡Tiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Ponga Spawn, pues! ¿Qué pasó? ¡Para caer en este hueco me hizo acordar un hueco! ¡Ay! ¡Me tienes cansada! ¡Tenemos que salvar! ¡Tenemos que salvar Pueblo Chocolate! ¡Y tenemos que derrotar a Mora Deforme! ¡Que se hace pasar por... ¡Me hace mucho de juego esto, Mora! ¡Ya sé! ¡Hala! ¡Qué rápido bajaste! ¡Yo lo bajo! ¡Le bajé! ¡Vale! ¡Tenemos... ¡Es porque eso! ¡Difículto y cero! ¡Por favor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenemos un corazón! ¡No, pero te lo pones! ¡Y coste y cero! ¡Timo! ¡Hala! Tengo para cocinar. ¡Mira! ¡Mira, Timo! Te enseño. ¿Qué? Pongo esto y cocino súper rápido. Y tenemos aire para todos. ¡Qué rico! ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cuánto tengo yo y tú no tienes! ¡No! ¡No te puedo! ¡Mira! ¡Ahora me va a salir algo de diamante y te lo voy a entregar en la casa! ¡Timo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Victoria! ¡Un castillo de diamante! ¡Hay un cofre que no puedo abrirlo! ¿Por qué? ¿Qué tiene acá adentro? ¡Es porque tiene tu tontería! ¡Tiene tres diamantes! ¡Soy súper millonaria, Timo! ¡Mora, adivina quién tiene armadura de diamante y quién no! ¿Me puedes dar un poco de tu armadura? ¡Eso se llama Carme Einstein! ¡Yo también tengo armadura de diamante y tú no! ¡Yo tengo petoprotección! ¡Uno! ¡Hala! ¡Mora! ¿Qué? ¡Me encubí! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Hala! ¡Quita la espada! ¡Yo tengo una súper espada y tú no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muéstramela! ¡Mira! Espérate. ¡A ver! ¡Muéstramela la espada! ¡Mora, por favor! ¡A cuánto te dejé! ¡A cuánto te dejé! ¡Mora, te tengo muchos encantamientos! ¡Solamente me quitaste mi... ¡Pero esto no quita nada! ¡Esto no me da nada! ¡Ay, esto me dio trigo! ¿Para qué quiero te abula? ¡Qué buena! ¿Qué pasó? ¡Hala! 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 ¡Por qué no se pone eso! ¡Pero es Pampu y no! ¡Pero por! ¿Qué? ¿Qué no? Ya lo puse, Mora. Oye, los monstruos de arriba no nos disparan, Timo. ¡No! ¡Pu! 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 ¡De su corte cero! ¡De su corte cero! ¡De su corte cero! ¡Esos pantalones buenos y tú no tienes nada! ¿Sabes yo qué tengo? ¡Dificulte cero, por favor! ¡Eso tienes! ¡A mi parte! ¡Dificulte cero, te dije! ¡Que yo! ¡Y no hay para guardar las cosas! ¡Puedes guardar bien las cosas, Timo! ¡Por una vez en tu vida! Yo ya la guardé. ¡Claro que no! ¡Se cae todo lo que tenía! ¡Eso es otra cosa! ¡Ay, Mora! ¡Ay, no sabés lo tanto que te quiero, Mora! ¡Tonto! ¡Tonta! ¡Tonto! ¡No quiero nada contigo! ¡Me voy! ¡Soy indignada! Porque siempre... ¡Siempre haces lo mismo! ¡Ay, no! ¡Eso no era así! ¡Cállate tú! ¡Mira, ahora tengo algo que te va a gustar! ¡Una varita mágica! ¡Mira! ¡No! ¡Es tuya! ¡Mira lo que sale acá! ¡Ay, no! ¡Está cayendo! ¡Un cofre! ¡Cofre! ¡Mira lo que tiene! ¡Que tiene, que tiene, que tiene! ¡Que tiene lo que tiene! ¡Madre mía! ¿No has visto lo que tiene? ¡No alcancé a visualizarlo, Mora! ¿No? Pues qué bueno. ¡Hala! 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 ¡Apérate! ¡Ah, acá tienes que tirar algo! ¡Tira esto! ¡Wiii! ¡Me hizo acordar de una... ¿No cae nada? ¡No! ¡No cae nada! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Mora! ¡Estoy viendo a Te... ¡Toma esto, Timo! ¡Timo! ¡Estoy viendo una cosa fuera delante mía! ¡Me regalas lo que te he dado! ¡Ya tengo algo mejor que esa basura! ¡Hala! ¡Le has dicho basura! ¡Te tengo a ti! ¡Le has dicho basura! ¡A lo que yo te he regalado! ¡Timo! 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 ¡Mátalo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Mátalo esto! ¡Hala! ¿Timo, no tienes para romper estos diamantes? ¡Un, dos! ¡Ah, mira! ¡Un pico! ¡Ey, que va a acabar! ¡Y eso que ti... ¡Ay, Timo! ¡Timo, toma esto para ti! ¡Timo, lo que nos harán! ¡Hala! ¡Más cofre! ¡Ahí va a caer un cofre! ¡Timo! ¿Cogiste lo que te di o qué? ¡Hala, madera! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Mira! ¡Mira lo que voy a hacer, Timo! ¿Y qué necesitábamos? ¡Esto! ¡Pero deja de pegarme, Timo! ¡Deja de pegarme, Timo! ¡Mira! ¡Mira, Timo! ¡Te voy a enseñar! ¡Mira! ¡Haces esto! ¡Ah, no, pero te muero! ¡Haces esto! ¡Haces esto! ¡Eseñamelo todo el vero de mi vida! ¡De mi ganancia! ¡Y! ¡Y ya está! ¡Timo, deja de hacer eso! ¡Que yo tengo bloques de diamante! ¿Por qué no me pides? ¡Pero no me pides! ¡Todo bloque de diamante! ¡Y se dice que los voy a agarrar! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, mora! ¡Aquí, aquí! ¡Pero te voy a hacer! ¡Te voy a matar! ¡Aquí! ¡Déjate! ¡Ven, ven, ven! ¡Timo! ¡Ven, mora, ven! ¡Ven! ¡Ay, llevo! ¡Me puedes dejar tranquila! ¡Me voy a poner! ¿Y de dónde sacaste tanto diamante? ¡No te lo puedo decir! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Ha robado el diamante! ¡Hala! ¡Cuánto cofre de diamante tiene! ¡Ah! ¡Mira, Timo! ¡Te voy a... ¡Te voy a ver acá! ¡Hala! ¡Derrota a la gente que está allá arriba! ¡Que no nos dispara mágicamente! ¡Que sí nos dispara, mora! ¡No, no sabías que te disparan! ¡No, verdad, Timo! ¡Tienes que esperar un poquitito a que te disparen! ¡Pero sí dispara! ¡Que poquitito a que me disparen! Voy a tirar esto. ¡Ay, no! ¡Corre! 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 ¡Viene una cosa fea delante! ¡Ahí está! ¡Me muere deforme! ¡Hala! ¡Tengo caballo! ¡Vamos! ¡Vamos, caballo! ¡Tiene muy raro! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vale, Timo! ¡Hala, Timo! ¡Mátalo! ¡Está muy fea! ¡Hala! ¡Y caballo se muere! ¡Eso puede estar muy fea! ¡Y caballo se muere! ¡No mueras, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo, morale mi vida! ¡Hala! ¡Gané con mi caballito! ¡Mira mi caballito! ¡Hemos logrado destruir a la fea! ¡Pero ha sido... ¡Pero ha sido gracioso! ¡Ay, no! ¡Mi caballito se quema! ¡Mi caballito se quema! ¡Esa era la fea.es! ¡Caballito, no mueras, por favor! ¡Caballito, mire! ¡Mora, me encerramen! ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hola, Timo! ¡Nos encerramen aquí! ¡Mora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ya, ya! ¡Tim, Tim, 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 Tim! ¡Ah! ¡Tim! ¡Mora, no! ¡Que no! ¡Que no hay Tim! ¡No! ¡Hey! ¡Tim! ¡No hay Tim! ¡Seguro! ¡Ven acá! ¡Seguro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dónde estás! ¿Moriste? ¡Ah, no! ¡Sigues ahí! ¡No, Tim! ¡Que no hay Tim! ¡Que no hay Tim! ¡Que no hay Tim! ¡Toma! 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 ¡Ya me duele la mano! ¡Timo! ¡No, Mora! ¡No comas! ¡No comas! ¡Ya comí! ¡Comí! ¡Toma! ¡Comí manzana! ¡Porque tú todavía no habías comido! ¡Tú todavía no habías comido! ¡Ya me duele el dedo, Tim! ¡Oh, me duele el dedo! ¡Por favor, ya muérete! ¡Yo no! ¡Porque yo lo mantengo presionado! ¿En serio? ¿No se puede pegar con el desto presionado? ¡Sí! ¡Ah, sí se puede! ¡No sabía! ¡Pero te da muy pocos clics, tonto! ¡Mira, muérete! ¡Ya, Tim! ¡Muérete, por favor! ¡Ya me aburriste! ¡Mora! ¡Mora! ¡Porque no te meremos de mí! ¡Ya me morí! ¡Sí me dolió los dedos, tonto! ¡Mira, voy a hacer esto! ¡Kill! ¡Ve, Tim! ¡Kill! ¡No! ¡Y así, chicos! ¡Es como ganamos el día de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Sarmamos a Pueblo Chocolate una vez más! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Dejen mucho like y suscríbanse!